Mira tu pelo, tienes cana ya de viejito. Los viajes familiares principalmente están diseñados para divertirte, no para angustiarte. La cantante Ana Bárbara pudo vivir uno de los momentos más preocupantes de su vida, luego de que dos de sus hijos quedaron atrapados en medio de una tormenta de nieve en la cima de una montaña. La reina agrupera a través de redes sociales narró el Viacrucis, que estaba viviendo al pensar lo peor, cuando sus hijos no alcanzaron a resguardarse de las inclemencias del clima. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! A través de redes sociales pudimos ver cómo Ana Bárbara y sus hijos la estaban pasando totalmente increíble, cuando de un momento a otro, desesperada y al borde del llanto, la cantante compartió con sus seguidores en su cuenta de Instagram cuando una tormenta invernal los sorprendió. Justo cuando estaban en la cima de la montaña. Solo ella y su hijo menor Jerónimo Barba lograron escapar y ponerse a salvo. Emiliano García, de 20 años, y José María, de 14, no lograron bajar a tiempo. Ellos quedaron varados en la cima de la montaña, poniendo su vida en riesgo, lo que se suponía que este viaje sería un ensueño familiar, una distracción, un momento para generar buenos recuerdos. Se convirtió en una enorme pesadilla, la cual afortunadamente solo les dejó un susto. Con sus propias palabras Ana Bárbara escribió, En este momento mi alma está inundada de fe, una fuerte tormenta de nieve en la montaña, impidió que dos de mis hijos bajaran, como todos los que nos deslizamos en nuestros esquís. Afortunadamente, ya con un respiro en el alma, Ana Bárbara nos platicó después, a través de sus Instagram Stories, que sus hijos pudieron ser rescatados. Ellos estaban sanos y salvos, obviamente asustados, agradeciendo al cielo y a la tierra que ya estaban bien, junto a su mamá. Ven gracias al universo, el topo de luz a la rica de Guadalupe. La guapísima cantante de 49 años de edad escribió en sus redes, No saben mi angustia, lloré con la esperanza de que todo fuera un susto. Y bueno, ya los rescataron, y doy gracias al Todopoderoso. Somos tan, tan frágiles, Dios mío. Pero esto es la vida. Aquí estamos esperándolos con el corazón en la mano. Amén. Si tú estás pensando que esta situación únicamente duró unos 10, 15 minutos, te equivocas. Fueron horas. Horas en las cuales la intérprete de la trampa estuvo con la angustia a flor de piel. Y más que nada la preocupación de que algo le sucediera a sus hijos. Están en la cima de una montaña con una tormenta de nieve. Recordemos que el clima es totalmente impredecible, por lo que Ana Bárbara no podía hacer nada. No obstante, una vez que se pusieron a salvo, aclaró que Emiliano, el mayor de ellos, se encargó de cuidarlo y protegerlo durante todo el tiempo. No sé, porque... Ellos también. Ana Bárbara, por supuesto, no perdió la oportunidad de agradecerle a las personas que ayudaron a rescatar a sus hijos, a quienes describió como unos verdaderos héroes de carne y hueso. Con sus propias palabras, la cantante expresó, Bendigo con todo mi ser a los rescatistas, que se juegan la vida por ayudar a otros. Son superhéroes. Me devolvieron el alma al cuerpo. Gracias, Ángel. José Emilio Fernández Levy y Jerónimo Barba. Todos hicieron algo para ser soportable. Este momento. Sin embargo, definitivamente, el momento más emotivo se vivió cuando ya estaban en el cuarto del hotel, mientras Ana Bárbara está grabando a sus hijos. Esto a fin de que agradecieran públicamente a los rescatistas que le salvaron la vida, al universo y al todopoderoso. Pero José María la sorprendió aún más de lo que ella se estaba esperando. Ellas también son sus... Tal cual lo pudimos escuchar, el pequeño le agradece a su hermano mayor, diciendo a él más que a nada. Ana Bárbara le pregunta que por qué a él, y él responde, Porque él me salvó. Posteriormente, Ana Bárbara compartió más videos, dándonos a conocer que ellos habían regresado a esquiar. Todos se encontraban con un semblante sensible, pero felices de estar juntos de nuevo. En uno de sus videos, la cantante externó, La vida es, un día estamos, al otro quién sabe. Dicen que entre más te alejas del miedo, más te acercas a la conquista. Así que, ahí vamos, a la conquista. Hoy estuvo muy bien, gracias al universo. Y así fue como el intérprete de Bandido no se conformó. Ella compartió que este lunes, ella y sus hijos, subieron a la montaña una vez más, para poder así divertirse completamente. En la mayoría de los momentos en nuestra vida nos dicen, Enfréntate a tus miedos. Aquí Ana Bárbara nos demuestra lo valiente que es. A pesar de que, por supuesto, todos estuvimos ahí viendo, cómo ella estaba con los sentimientos a flor de piel, al no saber qué iba a pasar con sus hijos. Y aún así, ella decidió demostrarles, que no se debe de tener miedo en la vida, yendo al mismo lugar una vez más. Imagínate qué hubiera pasado, si ellos se quedan con ese miedo guardado, con ese susto. Jamás vuelven a tocar la nieve. Pero ahora que ya conoces la situación a detalle, yo quiero saber tu opinión. Esto fue el muro de la fama. Dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de los momentos que vivió Ana Bárbara? ¿Tú qué hubieras hecho si hubieras estado en su lugar? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.